Música Viva mi querido acuchiflar, con esta morena es hermosa, que sonriendo va Viva mi querido acuchiflar, con esta morena es hermosa, que sonriendo va Con esto le canto a tu sierra, a tu valencia tu lidera, a todas estas morenitas Música Viva mi querido acuchiflar, que bonito, por eso te vengo a cantar Alegre este gusto florido, para ti mi pueblo querido, mi lindo acuchiflar, mi lindo acuchiflar Música Vamos a visitarnos amigos Música 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 Música